NOMBRE La apunto y la apunto y la acerá Se apunto a marcar dirección que está acá en la esquina entonces ya va y ya va y no la ha quitado Para la región si que tiene necesidad de la propia lengua de la esquema ni uno durante dos semanas que me voy a sacar y que estáis pato y uno lo siento corto no 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 No